Mira, te voy a hacer una pregunta que les suelo hacer a todos los médicos de diferentes especialidades cuando vienen, cuando se habla de la importancia del deporte como una herramienta fundamental para evitar las patologías asociadas a la longevidad, a la tercera edad, etc. Pues bueno, se habla de una meseta de ciertos beneficios, aproximadamente hasta 300 minutos, que son 4 o 5 horas de ejercicio a la semana, que normalmente debería distribuirse en diferentes actividades. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, los efectos colaterales incluso a nivel cardiovascular, a nivel de radicales libres, inflamación, etc. Me gustaría que tú esto lo verás constantemente, los perjuicios del deporte y qué deportes principalmente a efectos de tendinopatías, de artrosis, de alteraciones en la cabeza de fémur, ¿vale? Pues todo lo que tú ves y especialmente yo creo que todos los deportes, endurance, jogging, etc., o sea, todo lo que sea atletismo, yo creo que quizá en cuanto a la longevidad serían de los peores deportes en tu especialidad. Pero bueno, háblame de la repercusión negativa, ¿vale? La otra parte del deporte que te lo ves constantemente por exceso y por el paso de los años. Vale. A nivel de traumatología, el sobreentrenamiento, tú a nivel metabólico y a nivel del cuerpo, pues lo sabes mucho mejor que yo los efectos que tiene este sobreentrenamiento. Pero a nivel de traumatología, el deporte en exceso, ¿vale? Pues genera lesiones, ¿vale? Y genera sobrecargas y genera problemas en la biomecánica del cuerpo, ¿vale? Entonces, aquellos deportes, todos los deportes tienen sus, bueno, pues un poquito su camino hacia qué puede lesionar más, ¿vale? Cada deporte, pues en función de qué parte del aparato locomotor utilices más, pues más kilómetros en esa articulación le estás sumando, ¿vale? Como decían, los deportes de impacto, deportes de atletismo, deportes de carrera, deportes de salto, bueno, pues ahí todas las articulaciones de carga, como son principalmente la rodilla, la cadera o el tobillo, sufren mucho. Son deportes que hay constantemente, pues se está produciendo un impacto en la articulación y ese impacto, pues al final lo que acaba generando es un desgaste, ¿vale? Y en el futuro una artrosis de la lesión, ¿vale? La artrosis es un proceso que es multifactorial. No todas las personas que hacen mucho deporte generan artrosis, ¿vale? Ni todas las personas que no hacen deporte están libres de artrosis, ¿vale? Influyen muchos factores, ¿vale? Pero sí que es cierto que si tú vas sumando kilómetros a unas articulaciones que soportan ese impacto de forma constante, como lo podemos ver, ya te digo, en el running, en los corredores de maratón, aficionados o profesionales, ¿vale? Entonces, bueno, pues vemos que esas articulaciones, pues les pasan facturas, ¿vale? Como bien decías, en la articulación de la cadera, en la cabeza del fémur, porque hay un choque, en la articulación de la rodilla, primero con la lesión de los meniscos, después con la lesión del cartílago, vamos viendo que se va deteriorando, ¿vale? Otros deportes donde hay mayor exigencia, mayor explosión, mayor arranque, mayor velocidad, como puede ser el fútbol, como puede ser, bueno, pues deportes de mayor, o sea, el atletismo de velocidad, ¿vale? Ahí lo que vemos, pues, lesiones musculares, lesiones crónicas, lesiones tendinosas que se cronifican, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos provocando un sobretrabajo, ¿vale? A esos tendones que al final muchas veces no se producen o no aparecen síntomas de que ese tendón está sufriendo, ¿vale? Salvo cuando ya se ha establecido esa lesión y ya tenemos una lesión crónica, ¿vale? Esa fase, entre comillas, de tendinitis crónica que todos conocemos, pues a lo mejor no la hemos notado o como estamos habituados a trabajar, a hacer deporte, a las molestias, a ponerme frío después de deporte, tal, pasamos por alto esa fase aguda, esa fase inflamatoria que nos avisa de en qué situación nos encontramos y llegamos a una situación de lesión crónica que al final es la que se nos presenta y es más difícil resolver, ¿vale? Una lesión crónica al final lo que nos hace es que ese tejido, ya sea muscular o sea un tejido tendinoso, pierde sus propiedades. Al perder las propiedades ya no trabaja igual y entonces su capacidad de regenerarse y su capacidad de curarse son menores, ¿vale? Entonces ahí es donde es más corregoso, es más complejo el tratamiento y sobre todo la resolución del problema.